bienvenidos a un nuevo vídeo del profe matemafísica de cálculo la derivada de la función logaritmo en base b de u b es un número cualquiera entonces si y es igual al logaritmo en base 2 de un primero veamos la forma logaritmo el logaritmo en base b de u entonces la derivada que prima es igual a uno sobre el logaritmo natural de ese número b de la base multiplicado por la derivada de u sobre u entonces ahora si veamos el ejemplo si y es igual al logaritmo en base 5 de 4x a la 2 entonces de y de x que es lo mismo que decir y prima va a ser igual a 1 sobre el logaritmo natural de 5 por 4x a la 2 la derivada de 4x a la 2 sobre 4x a la 2 entonces veamos la derivada la derivada de 4x a la 2 eso es igual a 4x a la 2 eso es igual a 4 por 2 8x entonces de y de x la derivada esto es igual a 1 sobre el logaritmo de 5 por 8x sobre 4x a la 2 veamos que aquí podemos hacer unas simplificaciones entonces de y de x es igual a 1 sobre el logaritmo natural de 5 8 dividido en 4 entonces 2 y esta x simplifica una de x y esta x simplifica una de acá y me queda x entonces la derivada de y de x la derivada de esta expresión de esta función que tenemos ahí es igual a 2 sobre el logaritmo natural de 5 por x puedo escribirlo también así y prima es igual a 2 sobre x por el logaritmo natural de 5 no olviden suscribirse a mi canal es gratis regalenme un like gracias y hasta la próxima gracias y Gracias por ver el video.